Puede existir un colapso de más de 15 billones de dólares en Estados Unidos esta semana con tres bancos regionales que están al borde de la quiebra. ¿Cuáles son las razones para que esto pase en Estados Unidos y cuáles son estos que podrían incluirse ya en los bancos que se han declarado en bancarrota en los Estados Unidos sumando siete con estos nuevos tres? Pues déjame contarte todo a detalle en este video. Veremos cómo están estos bancos en la bolsa de valores, veremos oportunidades de inversión en la banca y también veremos cuáles pueden ser las consecuencias para nuestras finanzas. Así que quédate hasta el final porque lo que veremos te interesa y mucho. Empecemos. Hay una nueva crisis bancaria en Estados Unidos. En Silicon Valley Bank por ejemplo de California fue el primero en tambalearse el 10 de marzo de este año. Luego fue el turno de Signature Bank y PacWest Bank Corp que aún se mantienen en pie hasta que finalmente los temblores llegaron a First Republic Bank, un banco de mayor empuje. Cuatro instituciones financieras, todas en California, han cojeado en los últimos 60 días. Tres han colapsado. ¿Pero vendrán otras? Esa es la gran pregunta. Recuerda que en los bancos estadounidenses se tiene un depósito bancario aproximadamente un seguro de depósitos de 250 mil dólares. Es decir, si tú tuvieras 300 mil en estos bancos, 50 mil lo perderías y 250 mil estaría cubierto por el seguro. Esto pasó con Silicon Valley Bank pero el gobierno entró y dijo, arriba de los 250 mil se encargará el gobierno. Así que dijo que sus depósitos están completamente seguros. Esto puede no pasar ya con varios bancos regionales y exactamente ese es el temor de las personas por la cual, por ejemplo, en PacWest, en Western Alliance, han retirado más de un 10% de los depósitos en los últimos días. Y eso para un banco es bastante perjudicial. Nos dicen, los estadounidenses pueden tener confianza en el sistema bancario, es seguro. Pero ese mismo día se iniciaba también la caída de First Republic Bank, el segundo banco más grande colapsado en Estados Unidos después del descalabro de Washington Mutual en 2008. El Signature Bank y el Silicon Valley Bank fueron intervenidos en esos mismos días por las autoridades financieras federales. El First Republic Bank ocupaba el puesto 14 dentro de los principales bancos estadounidenses. De acuerdo con la Reserva Federal, contaba con 229 mil millones en activos y 103 mil 900 millones en depósitos. A comienzos de mayo, JP Morgan rescató este banco comprándolo y First Republic Bank pasó a ser propiedad de JP Morgan y con esto les pareció a algunos expertos que la crisis estaba controlada. Pero el público estadounidense todavía no confía. La última encuesta en Garup al respecto publicada el 5 de mayo establece que cerca de la mitad de los consultados están preocupados por la seguridad de su dinero en los bancos. Esto nos recuerda a la crisis bancaria de 2007-2008, aunque las causas sean diferentes. La de aquella vez estuvo basada en la burbuja inmobiliaria, cuando algún o algunos genios de las altas finanzas diseñaron una nueva herramienta para el préstamo hipotecario, llamados bonos superprime y créditos ninja. Esto ocasionó por supuesto que si tú tenías 50 mil dólares de pie para un departamento con estas leyes, pues podías sacar dos departamentos. No solo uno, los créditos ninja se referían a que era muy fácil sacar un crédito, pues te endeudabas de más un dinero que tal vez no podías pagar o estabas al borde. Pasaba algo malo y pues te quedabas sin pagar esto. Las casas subieron demasiado de valor por esto, llegaron a un punto de no retorno, empezaron a caer, los bancos te dieron crédito por supuesto a tasa variable y esto fue lo que ocasionó la crisis inmobiliaria y por supuesto la crisis de depósitos también en 2008. En aquella danza y esa crisis económica, financieros, bancos, agentes inmobiliarios y muchos otros involucrados fueron bastante perjudicados. También los que compraban, por supuesto y sobre todo ellos, porque entonces uno podía comprar una mansión pagando solamente los intereses del precio de venta. Pero esto duró solo un poco tiempo. Lo cierto es que no existían en aquel sistema donde los subprimes eran uno de los principales engranajes dos garantías fundamentales. Número uno, el valor real de la vivienda en relación con la real capacidad de pago del comprador y por supuesto también los precios irreales de las casas y departamentos. La crisis se convirtió en mundial porque los bancos estadounidenses vendieron a sus colegas bancarios en todo el mundo el fruto de un árbol podrido, paquetes en los que se incluían propiedades infectadas con el virus subprime y así terminó lo que empezó como una fiesta. Los nuevos propietarios, contados en cientos de miles, perdieron sus casas de ensueño, la banca colapsó y el gobierno en Estados Unidos rescató a muchas empresas bancarias que se derrumbaban y en las cortes judiciales no apareció ni un solo culpable de esta trampa financiera. Ahora, las razones del colapso de los bancos de Silicon Valley, Signature Bank, First Republic y la inestabilidad de PacWest o Western Alliance son diferentes. Tienen que ver con la conocida relación entre los tipos de intereses y el valor de los bonos e hipotecas. Grosso modo, dice, cuando baja en uno, el otro sector sube de valor. Esto por supuesto se refiere a que la crisis bancaria tiene varios factores. Son bancos que ya traían problemas desde hace tiempo porque recuerda, los bancos hacen inversiones riesgosas. Si estas inversiones no van bien, viene una crisis en inflación, viene subida de tasas de intereses que hacen que menos personas saquen créditos y tienen más dinero los bancos para pedir en intereses pero menos clientes, por supuesto. Es decir, te cuesta más sacar un crédito, ganas más por el crédito pero te cuesta más. Entonces, las personas tienden a no sacar créditos, pues tienes menos clientes, menos ingresos y se complica la situación. Además que por el miedo que tiene la gente, están retirando sus depósitos, lo cual hace la cereza del pastel para una quiebra bancaria. Como te puedes dar cuenta, PacWest Bancorp, vamos a actualizarlo, está cayendo 5% ya. Hemos caído un 84% este año, desde aproximadamente 26 a 4.55 dólares por acción. Está bastante complicada la situación con PacWest, tiene un dividendo de 0.88. Parece que tal vez se declare en bancarrota también, así que mucho cuidado con PacWest Bancorp. Western Allianz también es prácticamente muy parecido al gráfico a PacWest Bancorp, como te puedes dar cuenta, ha caído bastante. De hecho, estaba cayendo ya desde 2021, como te digo que siempre tienen problemas los bancos y hace algo malo con sus depósitos, con sus inversiones y esto se viene muy por debajo. Estábamos en aproximadamente 2021 en 118 y ahora estamos en 27. Hay que tener en cuenta esto, por ejemplo, en First Republic Bank. Vamos a revisarlo ahora. First Republic Bank terminó de cotizar en 0.39 dólares aproximadamente y ahora ya no cotiza en bolsa, como te puedes dar cuenta. First Republic Bank está en 0.39, ahora ya no cotiza en bolsa de valores, se declaró ya en bancarrota. Bueno, fue absorbida por JP Morgan. Sí, Silicon Valley también, por supuesto. Ahora quiero revisar cómo están los mayores bancos de Estados Unidos. Nos venimos aquí a Sikin Alpha y veremos la comparación de los bancos Big Bang Stock. Y aquí nos podemos dar cuenta que la mayoría de los bancos más grandes no han desplomado bastante sus precios. Mira, en los últimos 5 años, para hacerte una idea, JP ha subido 17%, lo cual no es mucho. Goldman Sachs 30, 50 en Morgan Stanley. Wells Fargo en 5 años ha perdido 30%, Bank of America 12% y Citi 37%. En lo que va de este año, por ejemplo, Bank of America ha perdido 20% de su valor. Wells Fargo 10%, Morgan Stanley casi un 5%, 7% en Goldman Sachs y una de las pocas que se mantiene lateral es JP Morgan, también con 0.75, bastante lateral en lo que va de este año. Así que, muy a considerar esto, las que más han caído, por supuesto, este año son S-Bank of America y también Wells Fargo. Así que, a considerar esto a la hora de invertir. Si tú quisieras diversificar más tu portafolio, el ETF de IJF, que es de la banca de Estados Unidos, puede ser una opción interesante, que en 5 años ha subido un 15%, tiene un dividendo de más de 1.5. Aquí inviertes en JP, Bank of America, Wells Fargo, tenemos Morgan Stanley, BlackRock, las principales entidades financieras en Estados Unidos. Ahora, si tú quisieras invertir en el sector de bancos regionales, que se han visto bastante afectados, como te puedes dar cuenta, en un año ha caído más de casi un 40%, en un año increíble para bancos. Tiene un dividendo, este ETF de 4.10 y es el ETF de bancos regionales. Como te puedes dar cuenta, está casi a precios de pandemia. Puede ser una opción muy interesante. Tenemos aquí, por ejemplo, Citizens Financial Group, tenemos también West Bank Corp, tenemos Sions Bank Corp y lo más importante, New York Community Bank Corp, son bancos regionales. Así que tienes un ETF para bancos regionales y también un ETF IYF para la banca tradicional y grande en Estados Unidos y el sistema financiero. Pero ahora dime tú, ¿en cuál de estas dos te interesaría invertir? ¿Estás invirtiendo en alguna? ¿Te interesa más el ETF de bancos regionales en estos momentos? ¿O te interesaría más el ETF de bancos estadounidenses, de los más importantes y del sector financiero? Déjame tu opinión, por favor, en comentarios. ¿Con cuál de estos dos te quedarías? ¿O si tienes alguno de estos dos? Recuerda que estamos todos los días en este canal, 9 y media de la mañana, hora de Nueva York, revisando actualidad financiera y también la bolsa de valores. Además, a mediodía tenemos un video sobre cómo está la situación actual según los mayores inversores de todos los tiempos. Si no te quieres perder absolutamente nada de esto, suscríbete al canal dándole un puñete en la cara aquí. Por acá te lo dejo. Si quieres aprender a invertir en bolsa de valores desde cero con más de 20 lecciones, aprender a invertir en la banca de Estados Unidos, te dejo mi curso premium por aquí para que le eches un vistazo a mi página web luisinversionifinanzas.com y te voy a hacer un regalo por inicio de semana. Un descuento del 10% con el código LUIS10, todo en mayúscula, LUIS10, para que tengas ese descuento. Así que vete por allá. Y aquí te dejo un video que te puede interesar. Nos vemos, que tengan un reparadorcísimo descanso. Muchas gracias por su apoyo y que tengan un grandioso inicio de semana. Adiós, adiós, adiós. Adiós.